y bueno y Rafael tiene algo muy sabroso para recomendarnos mira después que Ravello nos envolvió con tanta música reggae yo la recomiendo con esta caribia esta caribia exquisita ya que es un ginger drink con sabor a jengibre tiene ese toque de jengibre que nos encanta y lo puedes consumir en su estado natural o puedes mezclarlo con tu destilado favorito recuerda que la puedes encontrar en los principales supermercados y tiendas de conveniencia ya que es distribuido por mejilla alcalá este seño de éxito para todo el país así que consume caribia y qué fue lo que pasó con angelina yoli bueno angelina yoli rompió las redes víctor de champs así es recorremos que angelina yoli que hace mucho no sonaba precisamente estos temas que a ella le encantan estos temas porque ella siempre ha sido muy revolucionaria muy a favor de las buenas causas y mire y vi uno y vi su más reciente tornillo lo pueden encontrar y ganadora del oscar y excelente actriz pero es una película es una película como que ella me la película de unos incendios en unos bosques que mala dios mío ese es de la más reciente y no puedo ayudarla no hay que mala y mala y yo tenía una tarde a ver esa película y cuando se acabó yo dije dios mío he perdido mi vida y tan buen reparto que tenía la película pero no la ayudó no la ayudó demasiado mala que el guión pensaba que malo seguido en cara muy malo seguido muy malo de verdad que es así que mira ahí trabaja víctor en esa película el de x-man el que hace el papel de del que se pone azul que como que como está bestia bueno de bestia en generación joven de x-men trabaja ese joven ahí hay muy buenos actores pero la película es muy mala pero sigue víctor con angelina bueno recordar que angelina que viene de es hija de un grandísimo actor john boy y que luego de maléfica yo creo que no ha pegado una pero ya se arreglaron ellos dos porque no le hablaba ella no le hablaba a su papá una relación es difícil realmente que llevan padre hija porque ambos se fue no y él se fue la dejó la la soltó en banda también sí pero es que bueno habría que ver porque si ella tiene su carácter siempre lo ha tenido ya lo sabe siempre la ha tenido si no preguntémosle a a nuestro amigo brad pitt bueno o a billy bob thornton que fue bueno bueno brad pitt envejeció 25 años en el tiempo que tuvo sí pero sigue bien bueno decía que que angelina precisamente revolucionó en este fin de semana al bueno abrir su cuenta de instagram y tan solo en tres horas ya tenía 2.1 millones de followers oye ravelo padre celestial mira ahora mismo tiene 9.4 si es que claro la figura de angelina jolly aunque no lo haya pegado en las últimas producciones que cinematográficas pero si tiene una una legión de admiradores y además una trayectoria acuérdate que ella tiene un peso un peso no solamente la industria sino en temas sociales claro la parte la parte del tema de adopciones ella tiene un discurso un discurso muy fuerte en el mundo es feminista bueno inmediatamente le entró a afganistán desde que desde que abrió la cuenta le entró ahí mismo ella publicó una carta que fue publicada por una joven de afganistán y entonces ahí entonces externó su opinión y por ahí la gente que la sigue le gusta que cuando ya habla de estos temas porque ella ha sido muy coherente en esa parte de de apoyar causas y defenderlas así que en esta ocasión si suena otra vez angelina jolly que viene viene está en el elenco de la de los más recientes de de una de las películas que está en carpetas de marvel eternals y estará allí con uno de los papeles estelares conjuntamente con samma hayek y otro gran elenco que estará dentro de esa producción para el próximo año pero precisamente ahí vemos como suena otra vez el nombre de angelina jolly o quería antes de que no quería dejar escapar el tema de de charlie watts lamentando profundamente su fallecimiento en el día de los 80 años pero el network o el patrimonio de charlie watts es de 250 millones de dólares pero el baterista con un patrimonio más alto es nada más y nada menos que nuestro amigo ringo está claro ringo por su tiene un patrimonio de 350 millones de dólares sí y esto se debe claro al al amplio catálogo de los beatles agrupación de la cual él formó parte no víctor sigue la discusión de expertos de rock y de y de música donde le están dando a george harrison la supremacía como el más grande beatles todos los tiempos pero es otra discusión que tenemos que hablar de eso he estado leyendo sobre eso en estos días bueno pero está fuerte de a esta altura del juego venir a retorcer a retorcer la historia y entonces yo entonces yo le no y por macarney que son niños de teta no 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 siempre ha habido versiones incluso el hijo de george harrison que tuvo que es el encargado ahora de manejar todo lo que todo el legado de su padre estuvo dando declaraciones a un diario español donde él estuvo diciendo porque ahora se conmemoró un aniversario más del álbum all things must pass todas las cosas tienen que pasar que fue el primer álbum en solitario de george harrison el beatle tranquilo como siempre le han dicho pero una estrella un genio también pero él era un gran músico pero pero el cariño no lo tenía él no no sí además el hijo de él estuvo diciendo que los beatles fueron lo que dentro de los beatles él de su carrera se frenó por eso pero es que ante dos monstruos como yo por macarney y john lennon era difícil es difícil era un escenario difícil no tú podías tal vez sobresalir y aunque él sí demostró la grandeza de él como como músico y como compositor ejecutante de la guitarra recuerden en el famoso álbum de john lennon el solitario que es el mejor álbum no olvidemos de eso y cuando él funda su su agrupación de traveling pero que fue pero que fue el que la fundó y él y él era prácticamente el líder de esa banda donde estaba muy bien aquí estaba el rollo orison y todo y ese ese dream team todas esas composiciones todas esas composiciones eran de jorge harrison también y muy talentoso muy talentoso pero yo cuando hablamos de una agrupación yo creo que dentro de una dentro de una agrupación que se hace famosa yo creo que todo el mundo es importante pero claro el mundo es claro que sí tú te imaginas a de police sin stuart copland no porque la base rítmica del grupo era la batería pero por eso te estoy diciendo pero pero hay otras bandas donde el baterista se ha ido y traen otro batería y la banda sigue como si nada sí me pero pero dentro de dentro de los tiros cualquiera de los cuatro que se hubiera marchado era muy fuerte era mucho porque cuando era una banda ellos ellos se repartían muy bien esa esa exposición y la importancia que tenían y aparecían siempre junto en todos los lados y nunca la participación de ringo de ringo con música y acordes en de yellow submarine y ese álbum fue muy importante para el como el resonido de la banda no como el cuando cambió víctor y ahí ringo metió mano fuertemente sí y claro y luego de esa etapa también podemos citar que que jorge harrison tuvo un tiempo ya en la en la en la en los últimos años de producciones como como avi road y bueno ya ahora sí bueno víctor tenemos que irnos a la ñapa tenemos que irnos a la ñapa unos minutos sé que tienes más informaciones tenemos que despedir en radio gracias a la asociación la nacional gracias al centro puesta nacional múdense con nosotros a nuestro live de youtube que seguimos unos minutos con víctor de chan en la ñapa de marketing del entretenimiento showbiz